¿Qué tal amigos? Buenas tardes, yo soy Ingrid Villarreal Alonso y esto es Mamás Cool. Bienvenidos, hoy es viernes de entretenimiento y manualidades. Buenas tardes, DJ Luis. Muy buenas tardes, Ingrid. Súper feliz. Ahí viendo ya arrancamos noviembre, ya un día, pero ya estamos con Mamás Cool en las fiestas patrias. Claro, claro. Y vamos a hacer una manualidad bien, bien bonita que es muy fácil. Toma un par de horitas hacerla, pero cuando terminamos es muy, muy linda y además tiene como diferentes usos. Oiga, pero tiene una abuelita ahí de adorno, ¿qué es? Mira qué linda, mira la viejita, mira qué belleza. ¿Cómo se llama? ¿Le tiene un nombre? Ay, yo la viejita empollerada. Ah, la viejita. La tengo en partecitas, ya después vas a ver cómo la vamos a ir ensamblando. Ah, perfecto, algo bien curioso, definitivo. No, y tú sabes qué lindo que está hecho, mira. Está limpio, no te asustes, pero está viejo, está usado. Ah, ok. Es un, es, es, ¿cómo se llama? Un pantimedia viejo, ya cuando se les hacen carreras y todas esas cosas. Bueno, lo podemos reutilizar. ¿Qué te parece? Perfecto, perfecto. Vamos de inmediato. Oye, DJ Luis, yo creo que podemos decirle a las amigas en casa, la línea telefónica, la que tenemos habilitada para hoy, además de la red social, porque creo que tenemos premios de nuestros amigos de Pañalito. Claro que sí, 230-19-55 es la línea telefónica y también el arroba FTV05, nuestro Twitter, con el hashtag Mamás Cool con tilde en la segunda, como aparece en pantalla. Se van a llevar premios de nuestros amigos de Pañalito. ¿Sabes por qué? Porque Pañalito es la crema original con aceite de oliva para la protección de la piel de tu bebé. Pañalito, triple acción protectora, cicatrizante y emoliente. Y, por supuesto, saludamos también a nuestros amigos de Aire Diagnóstico en el Ingenio, mantenimiento, reparación e instalación de aires acondicionados para autos, garantía y servicio personalizado de nuestro amigo Manuel Ramírez. Ya lo sabes, Aire Diagnóstico. Exactamente. Oye, la pomada pañalito esta, cuando te pegas las quemadas con la pistola de goma. Excelente. Formidable. De verdad que sí. La verdad es que la puede utilizar toda la familia. DJ Lu, y quiero también decirle a las amigas en casa que tienen, por supuesto, a la orden mis redes sociales también, arroba AquíSoyIngrid, tanto en Twitter como en Instagram. Y, bueno, por supuesto, el Facebook, facebook.com, diagonal, brusquitas. Pueden buscarme también por Soy Ingrid, pero en brusquitas de arte pueden encontrar un montón de ideas que con mucho gusto ustedes fíjense ahí. También ahí van a encontrar manualidades paso a paso, un montón de cosas para sus eventos y todo lo que les interese. Pueden entrar ahí que van a encontrar un montón de tips y de detallitos para que puedan aplicar en sus fiestas, en esos momentos especiales que celebran en familia y con sus chicos, así como hacemos en casa nosotros. Oye, DJ Lu, y creo que tenemos un mensaje muy, muy bonito de nuestros amigos de Fanly. ¿Qué te parece si lo vemos? Relevo por la vida. Veamos. Relevo por la vida. Año tras año es la carrera más esperada por todos. Actividad de gran contenido humano y social en donde se brinda el apoyo a niños y niñas con leucemia y cáncer de nuestro país. Este año las cámaras de Mamá School estuvieron presentes en esta gran actividad realizada en el Cosway de Amador en donde pudimos observar la participación de una gran cantidad de personas, entre ellas destacaban muchos niños y jóvenes, como también empresas privadas como todos los años brindando su apoyo. Felicitamos a todas aquellas personas que asistieron a esta hermosa actividad y sigan apoyando a Fanly en todas sus actividades. ¡Qué bonito! La verdad es que felicidades a todos los amigos que apoyan siempre cualquier tipo de obra social. DJ Lu, yo creo que podemos empezar de una vez. De una vez, de inmediato. Claro, para que no nos coma el tigre aquí. Así es. Vamos a empezar. Primero les voy a explicar cómo hacemos la carita. Yo creo que tenemos... Déjame quitarle los anteojos a la abuelita. Vamos a hacer la carita. Vamos a hacer un redondel. Y esto va a depender exclusivamente del tamaño que usted desea hacerlo. Evidentemente va a tener que usar de las partes más anchas del panty media para que le dé el ancho necesario para la cara. Yo tengo esta circunferencia que fue la que usé para la cara y mide 5 pulgadas y media. ¿La circunferencia es cartulina? La circunferencia, pero esta la verdad es que... ¿Es cartulina? Sí, tú lo puedes hacer en cualquier materia. Yo es que esto lo tenía alrededor, habían puros huecos en el papel, entonces esto necesitaba usarlo para algo. Así que hice mi plantillita con esto. Del molde puede ser como la tapa o un helado, ¿verdad? Lo que tú quieras. Tú puedes utilizar. ¿Te acuerdas que yo siempre traigo una caja donde tengo diferentes recipientes, tapitas y cosas que voy guardando? Perfecto. Bueno, pero para esto, aunque uno no lo crea, necesitas que sean más anchos porque vamos a fruncir. La base de este trabajo sí lleva mucha costura, pero puedes utilizar pistola de goma en el caso en que no te animes a coser tantas piezas, ¿no? Pero sí hay muchas cosas que van cosidas que son particularmente en la parte de la cara y el cabello. Para la base, esta base redondeada, yo voy a utilizar tela de pollera. Tú puedes utilizar esta muñequita con cualquier tipo de tela que tú quieras. Tú puedes, incluso no tiene que ser necesariamente una viejita, puedes tratar de imitar, por ejemplo, hacer una dora a la exploradora si quieres. ¿Me explico? Porque, DJ Louie, tú puedes aplicarla para diferentes cosas. Puedes hacer bebés. Claro, creatividad. Según lo que vayas, claro, según lo que tú desees. Yo, obviamente, lo voy a hacer con el tema de pollera y estoy usando la tela de sarasa en este color rojo tan bonito. Ok, vamos a hacer el detalle de la cara. Para la cara, no sé si me puedes apoyar con los silentes, por favor. Roberto, lo que hago es que voy a hacer mi redondel, tal cual lo estoy haciendo aquí en el estudio. Lo ven ahí en la pantalla. Entonces, tú vas, vas a recortar tu media alrededor. Ves, vas recortando todo, 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 todo alrededor. Y no tiene que quedar perfecto, no te frustres y si se empieza a enrollar la media, no te frustres. Porque eso suele pasar. Ves que se va como enrollando arriba, pero no pasa nada. Y ves que a veces me queda como puntiagudo, igual, no pasa nada. Lo que vas a hacer es que vas a empezar a, es una puntada de hilvan, vamos a hilvanar. Y vamos a llevar como si fuera una basta. Ok. Le haces un pequeño, doblez en el borde, para que no se te corra. La importancia de todas las mamás, cuando le ponen atención, en educación para el hogar, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué mamá no sabe coser? ¿Qué mamá no sabe coser? Yo no puse mucha. Y después cuando fui a tener mi primera hija, me metí en un curso de bordado. Ah, mire, mire. Sí, sí. Me dio como mucha pena y me arrepentí. De verdad. Interesante, con cuidado. Entonces, ves, van hilvanando totalmente. Y esto es facilito, esto le va a tomar un par de minutos hacerlo. Lo van haciendo todo, ¿ok? Tal cual como ven que lo hago aquí. Le va a quedar entonces de esta manera. Ves, como si fuera una bolsita. Ya cuando yo veo que me va quedando la forma de la bolsita. Esta no es la medida de la cara, ¿eh? Esta es un poquito más chiquita, que le traje para muestra. Ven que está todo hilvanado aquí. Entonces, la voy a rellenar. Yo estoy utilizando este polifil, que es como tipo algodón. Ajá. Que se utiliza mucho para decorar los nacimientos. Que uno lo va desgarrando. Sí. ¿Ves? Y lo puedes... Utilizan también como nieve, efecto de nieve. Exactamente. Entonces, lo desarmas para que se haga más pomposito, para que te dé más volumen. Y así vas a rellenar entonces tu media. El redondel que sea, ¿eh? Que puede bien ser el redondel de la cara o puede ser el redondel de la nariz. Si quisieras, puedes hacer orejitas también. Lo que tú desees. Ya lo que hago entonces es que tiro del hilo y listo. Mira. ¿Ves cómo quedó, DJ Luis? Ahí, muéstralo. Ok. ¿Lo ves? Mira que parece una patata. Sí. ¿Viste que parece como una papita? Si uno le da puntadas así, lo puedes convertir en papas y en cebollas para hacer decoraciones para la cocina. Mira. Qué chévere. Sí. Bueno. Pero ahorita estamos haciendo una carita. Entonces, tal cual hicimos la cara, vamos a hacer otro redondel más pequeñito para la nariz. Ese redondel puede tener aproximadamente unas dos pulgadas, dos pulgadas y media. No tiene que ser muy grande. Ya después tú decides si lo quieres achicar, si lo quieres rellenar más. En fin. Si le pones menos relleno, tú lo vas a ir atando. En la parte de atrás, vamos a coserlo. ¿Viste mi muestra allí? Sí, ahí estaba. Lo voy a... Le hago como puntadas en cruz, de un extremo hacia el otro. Sencillamente para que no se me salga mi relleno. Cuando ya he hecho eso, voy a pasar la parte de atrás, la aguja por detrás y la saco por el frente de la cara. No sé si lo venga. Lo pongo de lado, ¿se ve? Sí, está de frente. La agujita, ok. Saco por aquí y aquí es donde yo voy a ensartar la nariz. Ok. Y entonces la voy a coser. En la carita le dejo la arruga y toda la abuelita. Sí, sí, ahora vas a ver cómo. Y eso depende de cuánta... ¿De qué edad le quieres poner a la abuelita? Esa es la cantidad de puntadas que vas a ponerle. Ahí va como unos 80 años a la abuelita. ¿A esta? Sí. Ah, mira. ¿Usted cuánto le pone más o menos? No sé, sí, 70 y algo, 76 por ahí. Sí, puede ser. Sí, pues, 80. No sé. Listo, continuamos. Pero mira, bueno, ya tiene la naricita puesta. Continuamos con los ojos. Hay diferentes maneras de hacer ojos. A mí me gusta el ojo de abuelita negra. Mira, si no consigues el botón que tiene el ganchito por detrás, el orificio de costura por detrás, que es como una bolita negra, yo les digo, esos botones que parecen como ojitos de langostino, que son como una pelotita negra. Si no consigues de esos, puedes conseguir también en las tiendas de bisutería, puedes conseguir de estas pepitas, que son muy fáciles de ensartar. Mira, a este no le voy a coser la nariz, pero voy a coserle el ojo para que las amigas en casa vean. Bueno, fíjate, yo solo ensarto, ahí voy, y listo. Pero mira, lo voy a coser al ladito del otro. Muy fácil. Sí, súper facilito. Y tú sabes que es la ventaja, que uno no tiene ni que sacar el hilo. Tú dejas el hilo largo para que todo lo puedas ir cosiendo de una sola vez. Y al final solamente haces un remate. ¿Ves? Entonces mira, mira, estos son los que te digo que parecen como ojitos de langostino. Díe, Luis. Ahí va. Ahí está. Y ahí queda. Esa es la manera en que se cose igual el ojito, la nariz, en fin. Le vas a dar un par de puntaditas. Súper práctico. Para que te quede listo. Sí, la verdad es que es facilísimo. Para hacer entonces el detalle de la boca, yo utilizo hilo de madeja. Y no le voy a sacar ni un solo hilo. Ves que a veces cuando uno borda, uno borda, por ejemplo, solamente con dos hilos o con cuatro hilos, en fin. Bueno, esto yo tengo todos los hilos que vienen en la madeja y además lo tengo doble. ¿Ves? Tengo mi hilo doble para que me quede bien grueso cuando le hago la boquita. De la misma manera, vengo por detrás, hacia adelante y voy a ir dándole la puntada. Apretando para que la boquita se vaya achurrando, pero que se note el color. ¿Viste? Es súper fácil esto, DJ Louie. Uno le va dando la puntadita. Qué lindo. Mira esto que estoy haciendo ahora parece como una papa con boca. Esto está... Las muñequitas son demasiado graciosas, mira. ¿Ves? O sea, le vas dando la puntada y le vas haciendo la forma de la boca. Ok. Ok. Para hacer... ¿Ves que ella tiene como las líneas de expresión aquí de las mejillas? Sí. En la carita, las ves aquí. Las arruguitas. Exacto. Eso yo lo hice con un hilo color piel, según el color del panty media que estés utilizando. Tú puedes utilizar el panty media que tú prefieras. Yo me inclino por los que no tienen diseños y cosas así, a menos que quieras la viejita tuatuada, no sé. Pero tú puedes definitivamente utilizar el panty media que tú tengas allí ya sin usar, que no le tengas ningún tipo de aplicación. Por supuesto que lo puedes utilizar. Oye, Ingrid, aprovechamos. Son dos puntadas, mira. Sí, facilísimo. Aprovechamos y le enviamos saludos a las artesanas que esta mañana estuvimos allá en Atlapa. Ay, claro. Claro que sí. Hoy es el último día, aprovechar, ¿eh? Aprovechen, claro que sí. Si estuvimos allá y vienen cosas muy interesantes para los viernes de manualidades. Así que saludos a ellas también. Tienen chance de las entradas solamente dos balboas a beneficio de los amigos de Pastoral Social y Caritas Panamá. Exactamente. Y los niños también entran. Les cuesta de seis años hacia arriba, es que pagan solamente un dólar, ¿no? Sí, solamente un balboa y los adultos mayores, un balboa. Claro, aprovechar. Una buena tarde para ir, ¿eh? Feria artesanal, navideña 2014. Así mismo. Entonces, yo utilicé un color, un color piel, según el color de media que yo tenía. Y le di las puntadas desde la parte de abajo de la nariz hasta la comisura del labio, aquí hasta el bordecito de la boca. Donde inicia. Donde inicia. Entonces, eso lo que hace es que le infla los cachetitos. Exactamente. La ventaja de esto. A preguntar, pero ¿cómo hizo la partecita de los cachetes más gorditos? Mira. Es facilito. Cada vez que tú vas dándole una puntada a ella, ella va agarrando arruguitas. Mira, te enseño aquí. Voy a hacer esto. Y voy a recoger aquí abajo. Mira. Guau. Guau. Ok, facilísimo. ¿Te diste cuenta? O sea, de una vez ya va agarrando las arrugas. Si tú quieres ponerla más arrugadita, le quieres poner patitas de gallina, lo que sea, tú se lo vas poniendo y listo. Una mini, 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 mini abuelita. Mini abuelita. Entonces, el cabello. Para hacerle el cabello, ahí sí, siéntate a ver FTV. Belleza, tranquila, relajada en la casa. Porque necesitas hacer de 24 a 30 rulitos de lana. ¿24 a 30? A 30. Depende del tamaño. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo sería? Le voy a dar. Los tips, ahí está. Tres vueltas. Uno, dos, tres. Ok. Si sobra, sobra. Pero que no sean más de cuatro o cinco, porque no quieres que te queden tantos pelines sueltos. Vas a recortar un pedacito. Perdóname. Y le vas a hacer un nudito al rulito que acabas de hacer. Esos rulitos, ya después que tú tienes todo ese montón de rulitos hechos, yo de hecho les hago hasta un solo nudo, ni siquiera me pongo a hacerle dos. Los voy a coser a la cabeza. Tú puedes pegarlos si prefieres. Yo la verdad es que este tipo de cositas me gusta que queden como bien acabadas. Sí. Sí, me lo prefiero un poquito más prolijo. Y entonces le doy una puntada en el medio, solamente para asegurarme que ese está ahí. Y así mismo es que lo coso. Y luego voy agarrando uno detrás del otro. Ya tengo todos mis rulos hechos. Entonces sigo uno, luego agarro el otro. Y así me voy. ¿Ves que no toma mucho tiempo en verdad? Súper fácil. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que sí necesitas un tiempo de preparación. Voy a hacer un abuelito, hora para Navidad. Dale, ahora te voy a enseñar. Mira la camisita de Montuno que tengo. Ah, chévere. Bien lindo. Dale. Oye, DJ Louis, ¿qué te parece si mientras yo termino de acomodar para mostrarles cómo le hacemos la parte de abajo, vemos un breve corte comercial. ¿Ya regresamos? Sí. Claro que sí. 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 Sí.